En piano, Germán Uwai, que es el dúo pasajero del tiempo, y yo aquí les hablo. Quiero vivir junto a ti, tan solo te pido un momento. Quiero sentirte dentro de mí, rozarte por todo mi cuerpo. Sé que tal vez es una obsesión, o es algo que fruce en mi mente. Recuerdo así, me hace feliz, tu abrazo despierta misterios. Quiero que pienses en mí, irnos al mundo sin fin, darnos la mano y amarnos más. Viste, no sé por qué fue así, no te soñé, ni te busqué. La vida es así, ¿qué voy a hacer? Dar y obtener para seguir. Si esto es verdad, ¿qué quieres de mí? Darme tu amor, o solo tu sentir. No dejes morir, solo sé feliz, te pido perdón, no me hagas sufrir. Quiero que pienses en mí, irnos al mundo sin fin, darnos la mano y amarnos más. Mucho más. Quiero que pienses en mí, irnos a un mundo sin fin, darnos la mano y amarnos más. Mucho más. Mucho más. Darnos la mano y una balada. Muchas gracias.